Nooo, la escopita nooo! Concha de tu madre Es lo más mejor Hay una katana por acá No lleva unos crowbar Se agenció o no hay No hay, no? No, yo literalmente no agarre porque yo quería agarrar el machete Pero no hay Ah que bien, eh? ¿Dónde estamos yendo esto? Bueno Cómo que lo agarro Se quedó ya Beto, tildado Está pensándola bien Beto? Necesitaba que es un mensaje Ah, pensé que se te da tildado No, tu suerte no Dice que ahora está ahí Que todo anda fluido Ahora te anda mejor, no Beto? Si Anda igual, pero el tema es que no sé cuál No No hay un arma cuerpo a cuerpo ahí No hay ninguna Si Si Un par Tengo yo Acá hay otro Ah no Nada, me confundí No pasa nada Donde empezamos hay Claro Cuerpo a cuerpo Pero cortantes Y vamos a ver Guarda, guarda, guarda Vale Che, me dejaron atrás Ah, bueno Te esperamos, te esperamos Si, si, si Ahora Queda acá Hubo una Una magnum Magnum Lo necesitamos porque ahora más adelante se ve que hace un quilombo Si, si No tenemos cuerpo a cuerpo? No Tengo Distancia a distancia Que bien Que bien De vidón de la salina, es justo el de Vestel No pego ninguna, bolu, yo en general sin seguridad Ah, que bien, y ahora mío hablan de inglés, que bien Ojo de la inglesa Hubo acá una katana Había 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 No, yo nunca dije que había una katana, dije una katana y agarré No sé hacer pero había, digo, se agarré Acá hay una granada, eh Uh, mirá, cómo se llama esta vomitona Ojo No, no, no Bueno, acá me han dicho que hay que ir a... Acá hay que correr Si, si Ah, si de verdad hay que correr No 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 Alex Hunter Alex Hunter Alex Hunter ¿De nada? No, no puede ser Concha de su madre Una puta madre, no veo nada, boludo, esto es todo rojo Apretá la... tenés linterna, eh No, 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 no Corre, 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 madre, Willy mía Y... Uh, qué haciende, siente Ojo Está dentro de... Está dentro de... Acá hay armas Eh, eh... Corre, ok Hay una vomitona, hay una vomitona, hay una vomitona y esto es una... Una morotop ¿Dónde? Ah Apago, la apago La vomitona... Ahí está, la apagé Acá, mirá, acá hay... Vos, primo, curate Si, si Curame Uhhh Nooo La conche de sumada de... A los dos, boludo ¿Y el quién agarro? ¿El Kevin? Yo, ok Kevin está armada, tiene más recoil, boludo La escopeta, boludo Corren, corren, corren Uy, no, de verdad, ¿qué hacemos acá? Por acá no hay No, 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 por abajo Para abajo Otra vez ahí, como se dice la... La caída libre ¿Este? ¿Tiene motiquía? Escoso ¿Ese es Bill? ¿Ese es Bill? Sí No Madre mía No, no era Bill, boludo, es un zombie militar ¿No es Bill? Y como Bill... No, no es Bill Y como Bill tiene el trajecito, parece que fuera Bill Viste que Bill también te... Ah, bien Vale Supuestamente Bill está bien en las playas de Miami Con toda la pasta ahí que ganó Che, mirá que hay un botiquín acá Ande, ande, ande Acá Ah, no, tengo toda la lift, eh Eh, no te puedo, curate, Kevin ¿Me curo yo y lo agarro? Claro Eh... Uh, está la Weiss, guarda, al lado de la camioneta roja, acá, mirá Esperen, esperen, esperen que... Acá, ¿qué? Y acá hay un auto No Me cago en el bicho de mierda ¿Dónde está? Vamos a esperarlo a ellos, boludo Ahí está Está, vamos, vamos, vamos Vamos Hay una bitch No una bitch, una bitch ¿Dónde está, boludo? Ahí, al lado de la camioneta, mirá Ahí, al lado de la camioneta, mirá Ahí, ahí, al lado de la camioneta, lo ven? Ah, mirá, qué hija de puta Guarda, guarda, ahí, al lado tuyo Es como que el pelo tiene rojo, viste Si Si Es que... Se tiñó, viste Cuidado con el auto ese Ojo, el auto tiene alarma Ojo, el auto tiene alarma ¡Atención! ¡Voy cargando! Albena K47 Ya está el bidón de Beto Ojo de la garrafa Recarga No, el hunter No, la puta madre, bestia Lo esquivaste y me agarra a mí Esa es la cuestión, no de esquivar Va que te agarra a vos, tío, de esquivar Qué, no, es como que el fuego siempre... Uh, qué carajo Madre mía El karma, eh Recarga Recarga No, hunter, me cago en todo Hunter, no, short Madre mía, tengo un quilombo Tengo un quilombo con los nombres, boludo Se mezclan todo, viste O acá el ascensor Voy a caer que gane Otro ascensor más, madre mía ¿Qué haces, boludo? ¿Qué? Cuida ¿Qué vieron? ¿Me quedé acá arriba? Sí Che, no se ve una mierda, boludo ¿Y la linterna? Sí, sí, está bien, tengo la linterna Pero no, igual no se ve una mierda Ah, ¿y la linterna? Está bien, tío La flashlight Qué bien, eh Un par de tiracos me llevé a hitos gratis, ¿no? ¿Y el helicóptero? Sí, sin querer No, me agarró a Alex Hunter Alex Hunter Parece que es por acá No, 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 me agarró Lengua Larga ¿Quién? Sí, Sala, Sala Le quedó Lengua Larga Es mejor Es mejor, viste, boludo Lengua Larga y es Pipe Huasta Uy Y el enano, el enano porro Jajaja Qué bien Qué enano Dice así Ahora las flas píteres No, fijo de fút Recarga Recarga Te estoy listo Llevar Ok Qué bien, eh, de H Muy bien, anciano. No, me agarró el enano. Ahí está, ahí está, ahí está. No, que entiroso. Uh, cuidado, putter. No, me agarró a mí. Hija de puta. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, come on, come on. Come on, no, come on. Mi inglés está... Mi inglés de Harvard. Sí, de Harvard. Openmach.com Ah, acá, acá, acá. Uy, no, el tanque, no, no. Tiene molotov, tiene led. Uy, se tiltó, mirá. Molotov, molotov. Me caga, Natito. Yo vi que salían de las armas de Beta. Claro, sí. Sí, claro. No, imaginación tuya, ilusión o no. Acá hay machete, eh. Ojo. Un enano. Ojo. Es la mierda de enano. Qué hobbit mía, güey. Ojo. Y acá... No, un charger. Tomate que uno mocha. Da el resist. Toma agencia las balas, Toma agencia las balas. Gracias. Qué bien, eh. Vos solo. Jajaja.